El Ingeniero Pablo D'Alessandro va a exponer entre el ambiente primero, cómo funciona una cuenca hidrogeológica y ley de glaciares y desarrollo verdadero presentando agricultura y turismo presente. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos. Estudiantes de la universidad, a los docentes, a los investigadores y a todos los riojanos. Cuando en Famatina, a nosotros los que estábamos en el lugar, nos tocó discutir cuál sería el rol nuestro, cuál sería nuestra participación ciudadana en Famatina con el tema minero, obviamente que teníamos que hablar sobre los puntos que estaban en discusión y eran los temas que imponía el gobierno provincial, eran los temas que imponía la empresa mega minera sobre lo que estaba ocurriendo. Y obviamente teníamos que estudiar y hacer comentarios específicos sobre todo eso. Y para eso, creo que es muy significativo que ustedes entiendan desde la comunidad de Famatina cuál es el tema nosotros, para que puedan entender realmente cuál fue el punto de vista de la comunidad de Famatina. Y no se trata de un saber popular, se trata del derecho de un pueblo. Primero, quiero que sepan que el único objetivo que tiene Famatina es decir la verdad. El único beneficio que nosotros podíamos obtener en participar en esa lucha fue el bienestar de la gente. No nos movía más nada. Ninguno de los que estaban ahí, de los que vinieron acá anteriormente, es pago por el Estado o pago por su profesión. Ninguno. Y decir la verdad, también va a involucrar una visión distinta de desarrollo para la provincia. Quiero decir esto porque no voy a tener tanto tiempo en esta locución. Pero nosotros tenemos una visión distinta de desarrollo. Estamos, si bien hemos venido al debate, el título del debate impone minería y alternativas sustentables. Como si la minería fuese lo número uno. Y no es ese el tema de discusión en nuestra provincia de La Rioja. Ni siquiera en Famatina. El tema de discusión es específico. Es mega minería metalífera en Famatina y en la precordillera y cordillera. Ese es el tema fundamental por lo que Famatina se levantó. Y es así que, por supuesto, me encantaría con toda esta división distinta que los estudiantes, los investigadores, tengamos otro pensamiento, tengamos la idea de pensar, tengamos la creatividad de pensar en otras propuestas de desarrollo que no pongan en riesgo el agua ni el ambiente, en propuestas de desarrollo que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería, con darle valor agregado a la agricultura y a la ganadería, al turismo y a la minería tradicional. Que les quede claro, no nos oponemos a la minería tradicional. Bueno, volviendo a lo mismo, es así que al principio, allá en Famatina, lo que hicimos es empezar a estudiar qué pasaba con la mega minería, porque la mega minería es nueva, no es una actividad antigua. La mega minería debe tener 30 años, 20 años en algunos lugares, en los nuestros 15. Y así fuimos estudiando, aprendiendo, averiguando sobre los impactos que tenía esta actividad. Y no solamente sobre los impactos ambientales, sobre los impactos económicos, sobre los impactos culturales y sobre los impactos sociales, que son muy, muy importantes. Tanto es así que hoy el impacto social para cualquier empresa mega minera, hoy en Latinoamérica, es el bordo número uno que tiene que pasar. Bien, al estudiar el tema regulatorio, quiero recordarles que en los años 90, a partir de los años 90, la globalización de la industria minera fue trasladándose hacia los países más factibles de cambiar las leyes mineras, de cambiar la legislación y de tratar de obtener los mejores beneficios impositivos. Y fue así. En Argentina esa globalización llegó en los años 90. Es lo que había, dijo uno por acá. Hace un señor que no lo veo, pero dijo, es lo que había. Y llegó ahí, en los años 90. Esa globalización llegó a la Argentina. Obviamente con presión de los organismos de financiamiento, el Banco Mundial, que también la CNE le escapa un poquito al Banco Mundial, y de las compañías mineras. Escapándose de países más desarrollados, donde las condiciones ambientales y las condiciones de desarrollo que ellos tenían, no les permitían obtener las ganancias a corto plazo y en la forma extractivista que se hace en nuestro país. Y así estas compañías se extendieron a lo largo de América Latina, desde América Central hacia abajo. Y que vimos que la mega minería en los años 90 y a partir del año 2000, había producido cambios muy importantes en las comunidades. Eso es real. Hasta en la parte social, de hecho, en el año 2000, produjo un cambio muy importante en Famatina y acá en La Rioja. Entonces, nos debíamos preguntar, ¿por qué esos cambios? No era solo mega minería o económico. Había otros cambios, había cambios culturales y había cambios sociales. Y fue así también, y esto de verdad, nosotros teníamos expectativas de que desde Canadá, desde las compañías mineras, nos pudieran atender y nos pudieran explicar cómo podíamos hacer para controlar, para aprender. No recibimos ninguna respuesta a nivel mundial. La única información e instrucción y todas estas charlas de debate que bajaban las compañías mineras era bajada a los gobiernos y, en este caso, al gobierno provincial. También aprendimos que todos esos pueblos de América Central hacia abajo enfrentaban las mismas luchas parecidas a las nuestras. Las mismas. Es más, presentaban las mismas condiciones. Esas condiciones que hablaron de pueblos empobrecidos, de falta de trabajo, de pueblos fáciles de convencer, pueblos fáciles de vender sus recursos. Parecido a la economía familiar. Si alguno les quiere comprar el auto a ustedes y ustedes no tienen necesidad porque les va bien, porque son independientes, no lo venden. Pero si la comunidad está pobre, si tienen necesidad, van a vender el auto y pueden vender la montaña también y el agua. Y de eso se aprovecharon todas las compañías mega mineras. Famatinas no es la excepción. No es la excepción. Hay índice de pobreza, hay abandono, no hay salud, no hay seguridad. No es la excepción. Esto mismo se repite desde América Central hacia abajo. Y desde los 90 para acá no ha cambiado prácticamente nada. Nada. En muchos de los casos, estas mineras para expandirse, como les digo, han usado a los gobiernos provinciales débiles, a los gobiernos anárquicos. Han calumniado a las poblaciones, las han perseguido, las han asesinado en algunos casos. Y han venido desplazando comunidades indígenas y no indígenas. Y acá me quiero detener un rato y pongo a disposición de cualquiera de ustedes esta información con link y con los contactos internacionales. No sé si se puede ver ahí arriba. Lo voy a pasar muy rápido porque no tengo tiempo. No me voy a detener, simplemente se los voy a enumerar. 2011. Fíjense en amarillo. Tres pobladores ecuatorianos contra Cooper Milling Corporation y contra la Bolsa de Valores. Denuncia hecha por ecuatorianos en referencia a agresiones físicas y amenazas de muertes y violaciones. Comunicado por los mexicanos afectados por la minería. Este conflicto acá bañado de irregularidades, ilegalidades y acciones coludidas. Colombia. El Comité Pro Defensa y el Consejo Recona del Indígena notifican a la municipalidad la prohibición de la minería a tajo abierto. Guatemala. Desafía a organismos de derechos humanos y niega suspender la mina Martín. Ecuador, acá abajo. Minera canadiense. Aumento de divisiones. Conflicto. Ecuador, de nuevo. Colombia, de nuevo. Repudian el asesinato de José René, este párroco de la municipalidad. Cuando les dije que había asesinato no les mentía. Honduras. Solicitó por poner alto a la criminalización de la defensa y los defensores ambientales. Si habrán escuchado acá en La Rioja, criminalización. Esto es en Honduras, no en La Rioja. Solidaridad Internacional con Ambientalistas Salvadoreños. Colombia. Guatemala. Voy a pasar rápido. Ecuador, de nuevo. Acción Urgente sobre Represión Militar en Zamora. Dirigida por los gobiernos y por las empresas mineras. Conflicto de minería canadiense. Cientos de mallas. Parte de esta información ya dejamos de buscarla. Pero para que vean que no cambia absolutamente nada. Porque veladero es del año pasado. Fíjense en la fecha acá, 2005. Causa penal por injurias y amenaza en San Juan. Esto es todo lo que fuimos averiguando. Y esto no es científico. Esto no son números. Esto no es saber popular. Esto es el derecho que una población tiene a enterarse de qué es lo que pasa. Línea base. Estudiamos lo que significa la línea base. ¿Y saben qué? Ninguna de estas empresas a nivel América y Centroamérica aplica las condiciones canadienses de línea base. Una línea base debe tener por lo menos un seguimiento de cuatro años. No puedo decir yo en un año estudiar cuánto es el caudal de un río. Porque depende de la condición de ese año. No puedo estudiar el agua superficial, la calidad durante un año. Para que eso sea serio, mínimo, cuatro años. No solamente tengo que estudiar el agua superficial, sino las subterráneas. Y no solamente, voy a poner el ejemplo en Famatina, sino donde nace, en la mitad, en otro tramo, abajo, en la cuenca. Tengo que estudiar en todos lados. Y no solamente tengo que estudiar el agua, tengo que estudiar el aire, la calidad del aire. No solamente el aire, tengo que estudiar el suelo. La calidad del suelo, qué condiciones tiene el suelo. No solo eso, tengo que estudiar la producción. Una hectárea de nogales, cuánto produce durante cuatro años. Controlar cuándo es la producción. ¿Cómo creen que puede reclamar hoy un poblador de Santa María en Tucumán, después de 15 años de la lumbrera, llegar a un juez y decirle que está produciendo menos? Cuando el juez le diga cuánto producía usted hace 15 años, ¿sabe con qué se va a encontrar? Con tres hojitas de la minera que le dice cuánto él producía hace 15 años. Y el pueblo nunca participó. Nunca. Salud. Les exigen a los ambientalistas que busquen un muerto por una condición minera. Y la línea base de salud, Nonogasta no tiene línea base de salud. ¿Cómo hace Nonogasta para demostrar que viene respirando cromo hace 15 años? Si este gobierno nunca se interesó en hacer una línea base. Hay que conocer la provincia para saber que este gobierno no hizo una línea base nunca, ni seria. Los únicos registros de agua que hay en la provincia son de la época de obra sanitaria. Y únicamente registro de caudales. La provincia no sabe ni cuánto llueve en Famatina. Ni siquiera eso sabemos. Si alguien en agricultura y un ingeniero agrónomo le pide los índices, todas las frecuencias de lluvia en los últimos años, no hay. No hay porque la provincia no lo hace. Hizo 10.000 intentos, casi todos abandonados. Estudiamos sobre derechos. No sobre saber popular. Porque saben qué? Muchos de los riojanos se deben acordar de los transformadores con aceite de PCB, no me acuerdo cómo se llama. Y ninguno de ellos sabe, tiene la información científica, si produce cáncer, si no produce. Solamente aparecieron vecinos que dijeron tener cáncer. Traigo esto a acotación, porque esto no es saber popular. Las antenas de celulares, hoy tienen los informes de los ingenieros que no producen absolutamente nada. Y son impresionantes antenas que largan radiación. Sin embargo, uno empieza a buscar en la bibliografía y pueden, es más, no es que pueden, no sabemos porque son antenas nuevas, no sabemos todavía qué es lo que puede pasar, si producen, sino porque hay un ingeniero que firma y dice que no va a pasar nada. La fábrica de explosivos en el río Tercero, no explotó por un meteorito, explotó por una falla humana, no por un meteorito. Veladero no fue un meteorito, fue una falla humana. No, bueno, un atentado humano, humano, no un meteorito. Pascualama está suspendido por una contaminación real contra una población. Totalmente detenido, no fue un meteorito. Y vuelvo al PCB y vuelvo a la antena. Cada uno de nosotros elige dónde vivir. Muchos se han hecho su casa, algunos la tienen por un crédito. Y aman ese lugar. Y qué lindo que en la Rioja salía a comer un asado al fondo, salía a tomar mate. Qué lindo es tener hijos y que estén jugando al fondo de la casa. Ahora bien, viene el vecino y le alquila para poner una antena de celulares. Al lado del fondo, ahí, ese monstruo. O bien, viene Edelar y le planta en su época un transformador que no sabemos si tiene PCB o no. ¿Qué harían ustedes? ¿Usarían el saber popular? ¿Alguno de los que habla se animaría a que en el fondo de la casa le pongan un transformador o le pongan una antena? ¿Alguno iría a vivir al lado de una fábrica militar de explosivos? ¿Dejaría que le pongan una fábrica militar de explosivos? Eso no es saber popular, es un derecho. Ese es el derecho que tienen las comunidades a elegir cómo vivir. Y no pueden decir que se opone al progreso. Porque ese derecho, si mi casa está acá en el barrio universitario, no puede venir del barrio de la Antártida y decirme, ah, no, este se opone porque yo quiero que tengamos señal de celular, es espectacular. Este se está oponiendo al progreso. ¿Por qué no la pones alante en el fondo de tu casa? ¿O por qué el gobierno no busca alternativas de desarrollo concientífico para llevar la antena a otro lugar? Pero respetemos el derecho de cada uno. Eso lo aprendimos. Y como dijo Inés, por ahí las leyes no son claras, pero hay jurisprudencia sobre ese derecho. Y lo mejor es la acción, la acción pacífica y directa. También aprendimos eso. Ahora bien, las compañías, esto también quiero contárselo, porque las seguimos a las compañías megamineras, las fuimos siguiendo. Cuando en el año 2000 pusieron el... Ustedes se van a acordar, nos llenaron. Minería responsable. Ese cartelito, todo. Todo, la Secretaría de Minería, el diario, el gobierno... Minería responsable. No lo van a ver más, ¿eh? Se les cayó porque el responsable con Veladero, Pascualama, con Andalgalá, no les queda ya. ¿Saben qué les queda ahora? Parecido al título este. Minería y desarrollo sustentable. Este dice alternativas sustentables. Ahora, parece paradójico. ¿Por qué? Porque la minería, para que sea una actividad, para que sea sustentable en el tiempo debe permanecer. Y la minería no. La minería tiene exploración, explotación y cierre de mina. Es decir, se termina. No es sustentable. ¿Queda mucha plata en poco tiempo? Por supuesto que da mucha plata en poco tiempo. ¿Cuánto le queda a los pueblos? Tengo muchos testimonios. Espero que se queden para el debate, pero tengo muchos testimonios. ¿Cuánto le quedó a Andalgalá? ¿Cuánto le quedó a Hachal? ¿Saben qué le quedó a Hachal? ¿Le echan la culpa ahora a los pobladores de haber hecho semejante escándalo para que le digan que Hachal ahora no va a ir el turismo o no pueden vender una cebolla? A los pobladores le echan la culpa. ¿Estamos terminando? Bueno, termino. Y voy a terminar con la sociedad riojana, porque muchos de los que vienen a debatir acá, lamentablemente no viven acá en la rioja. Y hubo una pregunta muy buena, la de los controles. La de los controles. La verdad que el gobierno provincial y las instituciones, y esto no es meterle una explosiva a las instituciones, hay mucha gente dentro de las instituciones que está luchando para que se las escuche. Los controles en esta provincia no funcionan. ¿Y saben qué falló en veladero? Los controles. Fallaron los controles. De la Barric Gold, la empresa líder y emblemática de la megaminería. Fallaron los controles. Y en todos los casos de la megaminería a lo largo de América Latina, la legislación es buena. Los controles son malos. Los gobiernos no controlan. No cumplen. En todos los casos. Y en algunos casos, el control, ¿saben solamente de quién ha dependido en esas localidades? De la gente. Ahí sí podemos decir que es el saber popular. En todos los casos de estos que les mostré y en algunos otros más, lo único que ha logrado que las mineras se puedan controlar es con la gente. Y la realidad, muchos riojanos lo saben, en esta provincia no existe control, no existe justicia, y tampoco hay lamentablemente funcionarios que hagan presumir que la cosa va a ser distinta. ¿Qué es lo que ha funcionado? Y por eso quería dejar en claro cuál va a ser la perspectiva, porque puedo hablarles de agricultura, puedo hablarles de turismo, puedo hablarles de Camino del Inca, puedo hablarles de lo que es un recurso turístico, puedo hablarles de todo lo que no ha hecho el gobierno provincial en generar este desarrollo de agricultura y de turismo. Todo lo que no ha hecho en generar las posibilidades de desarrollar, de buscar esas otras opciones de desarrollo. Pero se me hace muy largo. Les repito, para los estudiantes, para los científicos, para todos ellos, busquemos la mejor manera de pensar, de imaginarnos, de crear opciones de desarrollo que no pongan en riesgo el ambiente, que no pongan en riesgo en nuestra provincia el agua. Y estamos hablando, les repito, de un problema específico, mega minería metalífera en la ciudad de La Rioja, ubicada en las fuentes de agua potable de cada una de estas localidades. ¿Está bien, César? Bueno. Gracias. Tenemos algunas preguntas, ingeniero. Pregunta número uno. ¿Cómo explica que a Famatina lo trabajaron cuatro empresas antes de Beder Herrera? Y nadie dijo nada. Y después salieron los ambientalistas. ¿No es raro? Bueno, no entiendo mucho la pregunta, no sé cuáles son las cuatro empresas, por ahí me ayudan, pero quiero hacerle una aclaración. En los años 90, en esa globalización, hablando de empresas, en esos años de globalización, estas leyes mineras y estas facilidades impositivas, y esta forma de poder invertir, a costa de decir que arriesgaban una barbaridad, le daban todos los beneficios impositivos que tienen, como si la agricultura no significara arriesgar o el turismo no significara arriesgar. Quien era secretario de Minería era el geólogo Maza, posterior gobernador de La Rioja, que durante su gobernación, Yamiri era empresa estatal, le pasaron la posesión de todas las minas de la provincia, o casi todas, y en el mismo proceso del gobernador, lo privatizó, y en ese mismo proceso, quien era presidente en esa privatización era su primo. Y el otro que era presidente en el Senado de la Comisión de Minería, es el señor Gioja, que después fue el gobernador. Qué casualidad que ambos fueron emblemáticos en el inicio y en la contratación de las empresas megamineras canadienses. Entre esas, Basric, que hace el negocio con Yamiri. ¿Cuáles son las cuatro empresas anteriores? Y la verdad que no conozco. Pero hice esta aclaración, porque esto tampoco es saber popular, pero es un derecho que lo tienen que saber y que siempre despierta su eficacia. Segunda pregunta. ¿Tuvo acceso a líneas de base para los emprendimientos mineros? Ninguna. Ninguna. Les cuento que lo primero que hicimos, desde Famatina, en su momento, porque tampoco conocíamos los métodos legales, fue hacerles carta documento al intendente, en ese momento, al gobernador, a Palar en ese momento, a la presidenta de la Cámara de Diputados, que era Teresita Luna, pidiéndole información sobre línea base de esa empresa, porque ya estaba instalada, recuerden ustedes que estaba explorando, y que si no lo tenían, por favor, que inmediatamente arbitre los medios para hacer la línea base. Nadie nos respondió. Ni nos llamaron para contarnos. No tampoco teníamos el informe de impacto ambiental de la exploración. Le hicimos una nota al secretario de Minería, a Oscar Lez, pidiéndole el informe de impacto ambiental. Nos contestó al mes y medio. Le pedíamos el informe de impacto ambiental de la exploración de Famatina de la empresa Barrigol. ¿Saben qué nos contestó? Que no había ningún informe ambiental de la empresa Barrigol. ¿Pero saben por qué? Porque la empresa se llamaba Exploraciones Argentina, una cosa así. Fíjense la respuesta del secretario de Minería, tratando de darle información al pueblo. No nos contestó porque nos equivocamos. Como pusimos Barrigol en vez de poner Exploraciones Argentina, Sociedad Anónima. Al mes y medio. Línea base ni hablar. Línea base, nada. No nos contestaron, no hay información. Pero repito, hoy vaya un ingeniero agrónomo y diga necesito los datos pluviométricos de la localidad de Famatina porque estoy por poner, implantar una variedad genética y quiero saber cuáles son las condiciones de humedad y las condiciones de lluvia. No van a encontrar. Porque no hay nada. Así de simple. No hay nada. Línea de base de salud. Hablen con los médicos. Vayan al hospital y hablen con los médicos. La universidad tiene que hacer esas cosas. Vayan y hablen con los médicos que les digan cómo arman la estadística anual de enfermedades y muertos. Y vayan a los hospitales. Al hospital de Famatina, al hospital de Nonogasta y averiguen si hay línea base. O cómo la hacen a la línea base. Ingeniero D'Alessandro. Para usted como ingeniero, ¿qué es la mega minería? Espero que coincida con el doctor Carrizos Rosales. Pregunta para un debate serio en La Rioja. Buenísimo. Estoy dispuesto a debatir para... explicar qué es la mega minería. Miren, mega es grande. Mega minería, grande. Rápido. Rápido. Hoy por hoy. Los yacimientos de metales que prácticamente quedan, inclusive en Famatina, no hay otra opción económica y rentable para las empresas canadienses que no sea la mega minería. Es decir, volar la montaña, triturarla, elegir la parte que más le conviene, hacerla polvo, mezclarla con agua. Y sacar el mineral. La mega minería tiene plazos de ejecución, como les dije, muy acotados y definidos. Exploración, que es mentira, exploración. Y también me animo a debatirles para decirles que eso es una mentira, la exploración. Construcción, explotación y cierre. Y es muy corto. Entonces hay ciertos parámetros que tienen que ver con mega, con grande, con rápido, con destrucción, que es como se define la mega minería. Obviamente que esta mega minería, sin los beneficios de los años 90, de lo que había en los años 90, es prácticamente imposible. Y también nos corrieron por la vaina en Famatina. Estamos explorando. No sabemos si vamos a hacer mega, si vamos a usar agua, si vamos a usar cianuro, si vamos a usar ácido. No sabemos. Entonces, ¿saben qué le dijimos en su momento a los técnicos? Está bien, no saben. Bueno, hagamos una cosa. Llamen a la empresa y les hagamos firmar que exploren, para ver qué hay. Pero haya lo que haya. Que no usen cianuro, que no destruyan, que no usen la cantidad de agua. Ah, no, no podemos. Y por supuesto que no, no podemos. Porque no va a venir ninguna empresa a gastar millones de dólares en exploración disfrazada, para que si tiene que explotarla, no lo haga como mega, porque no le va a ser rentable, no lo va a poder hacer. Las empresas se tienen que aprovechar de la mega minería para sacar ganancias. Rápido e irse. Esa es la realidad. Y le voy a aclarar por qué no es exploración. Porque antes hay lo que se llama prospección. Que lo hemos hecho todos nosotros, casi. Casi siempre lo hemos hecho nosotros. Con la plata nuestra, con la plata del Estado, se hizo la prospección. La CEGEMAR y Minería de la Nación y la Secretaría de Minería, y si no que lo digan, no quiero que lo diga el Secretario de Minería ni el Director, me gustaría que los empleados de minería lo digan. Prácticamente se sabe dónde están los minerales y las cantidades, y se sabe cuáles son las rentables. Si viene una canadiense a poner 25 millones de dólares para saber si va a explotar, están todos equivocados. Ya sabe que va a explotar. ¿Y saben qué viene a hacer? Viene a diseñar únicamente la forma en que va a explotar. Cómo va a construir las instalaciones, dónde, dónde la va a poner, qué capacidad, qué producción diaria, qué parte de la montaña la va a volar, la va a tirar para acá, y cuál es la parte que le toca triturar. Y le ponen el título de exploración. No, viene a diseñar la explotación. No viene a arriesgar prácticamente nada. Hay muchos ejemplos de eso. Obviamente que hay empresas mineras de poco porte que se dedican a explorar. Pero las canadienses, hay consultoras que generalmente están hechas con ex empleados del Estado Nacional que tienen la información y son las que venden esa información a las compañías mineras. En el debate también lo tengo. Esta pregunta es muy similar, ingeniero, a la que acaba de responder. Por favor, citar una definición precisa y definitiva de mega minería escalándola a cantidades de toneladas o metros cúbicos extraídos. Miren, obviamente que en el saber popular hablar de toneladas y de metros cúbicos depende de cada uno de los emprendimientos. Hay mega minería como la de Pascualama que es impresionante en magnitud y como la de Veladero como la de Hualcamayo que son en distintas escalas. Lo real de la mega minería y es uno de los temas del debate son los métodos. La mega minería vuela a la montaña la destruye a la montaña ya en la exploración sabe qué parte de la montaña no la va a usar porque no tiene la cantidad de minerales no va a gastar ahí cianuro, ni ácido, ni agua. La otra parte la tritura a nivel polvo la mezcla con agua distintos sistemas elige el mineral y se lo lleva. La mega minería destruye a gran escala destruye. ¿Qué quiero decirles a gran escala? La mega minería cuando el efecto de destrucción es sobre una montaña ustedes lo primero que tenemos que pensar es a quién afecta quién es el que está abajo de esa montaña porque las montañas son acumuladoras de agua son esponjas de agua cualquiera que vaya al cantadero va a ir siguiendo el río que es la fuente de agua lo va a ir a seguir ahora y va a llegar hasta donde nace el agua y les digo ahí donde nace el agua donde ven salir el agua de la roca ahí adentro no está el mago Merlin con una varita así salga agua salga agua no, no, no hay una montaña por arriba que si la miran hoy no tiene hielo no tiene nieve y durante el año puede que le toque dos o tres veces hielo o nieve pero una montaña que recibió lluvia que recibió granizo nieve y que fue acumulando agua. la mega minería si esa montaña tiene el mineral lo que hace es la vuela la tritura y saca el mineral eso es lo que hace entonces lo que hay que pensar es quién es que está abajo de la montaña si hay alguien si no hay nadie si tiene derecho o no tiene derecho porque el agua esa que estábamos viendo ahí no digo yo que no vaya a salir como ingeniero pero creo que todos los que están acá los científicos los docentes los estudiantes y el ciudadano común saben que si me vuelan la montaña me la trituran me la corren para un lado para el otro no va a pasar lo mismo no sé si va a quedar igual ¿va a quedar mejor? estamos seguros que no ¿voy a perder capacidad de juntar agua? estamos seguros que sí ¿cuánto? 10, 5, 4 no sé pero voy a perder capacidad y lo que hace la mega minería es eso no así la minería tradicional y en esto también nos corren por la vaina y el gobierno provincial nos corría por la vaina con la minería tradicional no estamos en contra de la minería tradicional cualquiera de ustedes ¿alguno escuchó un conflicto de una minera de laja con una población que persigan a la población por la instalación de la minería de cemento tenemos varias en el país ¿alguno escuchó algún conflicto? que una minería de cemento dejó sin agua a un pueblo ¿lo han escuchado a nivel internacional eso? laja, granito no Midáis no, Midáis Midáis no se instaló y Midáis Midáis cometió no, Midáis el gobierno provincial cometió un error gravísimo primero no cumplió la ley ambiental no habló con el pueblo ¿a quién se le ocurre? pero fue de joda fue de joda ¿a quién se le ocurre hablar de un proyecto minero ir a Famatina instalar si no decirle a nadie al pueblo? a algunos se le ocurre eso a no ser que quiera buscar un conflicto metámosle vamos ahí nos metamos ahí sin avisar sin decir nada sin hacer audiencia pública es decir no se respetó la ley ambiental sin buscar el consenso era obvio que iba a ocurrir pero obvio si pregunten a los chicos de la secundaria cuéntenle díganle che mira ¿por qué no se hace Famatina? sí Famatina no se toca ¿qué opinás? si va uno se mete a Famatina a hacer minería sin decirles nada ¿qué va a pasar? saber popular no acción popular lo que pasó otra pregunta después de tantos años oponiéndose a esta actividad ¿realizó alguna propuesta concreta de desarrollo económico para la provincia? bueno en primer lugar oponiéndonos a la mega minería en Famatina y en la cordillera y en la y en la precordillera y como les dije es muy importante entender las perspectivas desde un pueblo con la gente ver cómo estudiamos el tema y por qué nos oponíamos es más creo que se hicieron grandes avances antes nadie hablaba de impacto ambiental nadie hablaba de consenso social nadie hablaba de la barric hoy en algún pueblo de montaña decirles que va la barrica a instalarse pero punta así es seguro es seguro pero esa oposición yo realmente en este ámbito universitario con estudiantes con docentes quiero que entiendan que la mayor responsabilidad del daño que le han hecho a la actividad minera la tienen los gobiernos provinciales y los que estaban a cargo de esas instituciones los mayores errores lo han cometido ellos en las últimas convenciones canadiense inclusive a la que fue el vicegobernador acá el principal relato de los periodistas fue el tango argentino como diciendo el verso argentino no fueron las asambleas ni las poblaciones es más hoy la estrategia de las compañías mineras es buscar el consenso social pero que no los identifiquen con los gobiernos porque no les creen y saben que son los principales la causa del daño que sufre la actividad minera yo le pido a la universidad y a la minería que busquen la mejor forma de instalar su actividad en la sociedad empezando con la minería tradicional y empezando a conocer la secretaría de minería de la provincia creo que tienen un egresado dentro de la secretaría de minería de la provincia llámenlo y que les cuente cómo funciona la secretaría de minería cómo funciona una institución técnica llámenla a la secretaría de minería y pregúntenle en estos últimos 12 años con un gobierno a favor con un ministro con un presidente Kirchner que tuvo planes de minería muchísima plata huellas mineras programas cuánta minería tradicional y proyectos se han ejecutado en la provincia propuesta tenemos en esto y te agradezco si le hiciste la pregunta la verdad que les agradezco tenemos propuestas de agricultura de ganadería y de turismo es más estamos trabajando me gustaría que se queden al debate para poder contarles por ejemplo en turismo el camino del Inca el camino del Inca hace dos años que está declarado patrimonio de la humanidad comparen en Talampaya comparen Villa Unión el desarrollo que ha tenido sin el control del gobierno sin un plan de turismo Villa Unión y sus pueblos se han desarrollado el camino del Inca no tiene un plan de gestión llevamos dos años y el gobierno no ha hecho absolutamente nada agricultura las nueces totalmente abandonado no hay política de agricultura hoy al productor al pequeño productor les roban la nuez y los gobiernos no hacen nada hoy sale un camión de nueces de la provincia y no paga no aporta absolutamente nada no hay remitos no hay nada no tenemos una agencia que venda la nuez que promocione el consumo de nuez en el país o en el exterior tenemos muchísimas obviamente tenemos una visión distinta desde FAMATINA al gobierno provincial eso es obvio la visión nuestra es distinta hoy quiero dar un ejemplo ya que estamos acá me tocó en su momento discutir este tema y me dijeron está muy buena la visión dice si vos nos traes mira tráeme cinco inversores acá y te hago caso tráeme cinco inversores mientras tanto que habíamos estado conversando que en esa localidad y hay varias acá en Chepe ustedes saben que no se hacía una operación no sé cuánto tiempo el mismo el mismo funcionario admitía que en una localidad no había en el hospital un médico un cardiólogo porque no le querían pagar más de 25 mil pesos ¿sí? ahora bien ustedes piensen con su plata en el bolsillo ir a poder hacer una inversión a ese pueblo ¿eh? a ese pueblo y tienen que llevar a su padre a su familia a sus hijos o un empleado de ustedes un profesional se tiene que ir a ese pueblo y capaz que vaya con sus hijos la familia el padre y que sepa que ahí en ese hospital si su padre tiene un problema cardíaco no hay quien lo atiende tiene que hacer 250 kilómetros que llegue con el padre para que lo atienda ¿qué inversión va a traer así? ¿ustedes invertirían en un lugar así? nuestra visión tenemos obviamente propuestas pero nuestra visión lamentablemente es totalmente distinta a quienes nos han venido gobernando de hecho ya lo dijeron acá también lo dijo Inés una de las mejores posibilidades de instalar megaminería a costa de poner en riesgo el ambiente es que la población sea pobre ingeniero vamos a ir redondeando porque nos queda el debate como usted está diciendo y unos expositores así que esta última le pido síntesis por favor por el tiempo ¿por qué insisten en que la acción ciudadana es la forma de frenar un proyecto megaminero? de la última bien en nuestra provincia y en muchos lugares de Latinoamérica los controles contra las megamineras han sido tan efectivos como lo han sido la oposición de los pueblos no han funcionado las instituciones sería muy largo el debate pero tengo miles de ejemplos para decirles y esto no es ponerle una bomba a las instituciones no hay que bajar al campo y hablar con los ingenieros y hablar con las instituciones esto hay que hacerlo las instituciones no están funcionando lamentablemente no están funcionando no es responsabilidad de los técnicos que están adentro es responsabilidad de esa política y cuando la población no está funcionando no está funcionando la producción no está funcionando